¿Quién es? Tío, pon la tele que ya empiezan. Ya les veo. Ahí están. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar en vuestras casas y esto es Domingos Reptiliano. Y esta noche tenemos una de las bandas más interesantes del panorama musical. Ellos son Taburete y nos traen su última canción por lo que pueda pasar. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Aún no me han entrado ganas de contarte nada de lo que siento de verdad. Aún demasiado pronto para abrirme a los demás. Ahora es momento de disfrutar de vivir y de volar de saludar por la calle de preguntar dónde vas para decir que me tienes donde quieras estar que si quieres un consejo no te lo voy a dar. ¡Vuelte conmigo, niña! Por lo que pueda pasar 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 ¡Aún no he asimilado! Si lo que siento es placer o morbo o solo es amor Intuyo que a ti también te pasa Lo veo en tus ojos ardientes vidriosos de hierrón y ahora es momento de disfrutar de vivir y de volar de saludar por la calle de preguntar dónde vas para decir que me tienes donde quieras estar que si quieres un consejo no te lo voy a dar ¡Vuelte conmigo, niña! Por lo que pueda pasar 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 Y ahora es momento de disfrutar de vivir y de volar de saludar por la calle de preguntar dónde vas de preguntar dónde vas para decir que me tienes donde quieras estar que si quieres un consejo no te lo voy a dar mi amor regresa conmigo por lo que pueda pasar 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 mi amor regresa conmigo mi amor perdido mi amor perdido mi amor regresa conmigo Me hay por perdido Por lo que pueda pasar Buah, que flipe, tío, me encanta la nueva canción Ya te digo, increíbles Nos vemos después, ¿no? Claro, donde siempre Adiós, nos vemos Gracias por ver el video